Yo creo que ha sido la expulsión de los judíos y particularmente la expulsión de los moriscos las dos expulsiones que han comenzado y han dado pie al concepto de Estado-nación como una ideología fortísima que ha arrasado el continente europeo y que se ha manifestado con toda su crudeza, particularmente después de la Guerra de los 30 años y durante y después de la Guerra de los 30 años. Porque aquí en España decidimos que teníamos que ser todos castellanos viejos pues nos pusimos a mirar los apellidos y todas estas cosas, a ver quién era judío, quién era árabe qué nombres sonaban mal y aquí teníamos todos que ser cristianos viejos pero el resultado fue crear una ideología que justificase precisamente ese tipo de expulsiones que después ha dado a más desarrollos ideológicos que han acabado, creo yo, en un fenómeno horrible que es el Estado-nación, que es de lo que estamos hablando. Y esto me da pena porque las cosas no eran así, es decir, nosotros muchas veces vemos el pasado a través del presente y entonces aplicamos nuestros propios conceptos, en este caso nuestro concepto de Estado-nación lo aplicamos al pasado y no puede haber nada más erróneo porque el pasado no funcionaba como funcionaba el presente ni mucho menos. Cuando hablo con mis alumnos en el curso de Cultura y Religiones o en el curso de Mundo Árabe Contemporáneo muchas veces se sorprenden de saber lo multietnico que era el Imperio Romano porque tú piensas en el Imperio Romano y tú piensas, claro, el Imperio Romano, ¿quiénes son? Pues de los romanos, así que todos eran latinos, claro que sí, todo, todo, desde Beirut hasta Algeciras todos eran latinos y todos hablaban latín y todos eran italianos. ¿Pero qué es eso? O sea, el Imperio Romano era un imperio multietnico, era un imperio multilingüístico, era un imperio multirreligioso donde la mera diversidad y cantidad de personas que había viviendo era acojonante. O sea, de hecho, si pensáis en figuras prominentes del Imperio Romano o del mundo romano en general también no tanto durante la República, sobre todo durante el Imperio pero si pensáis en las grandes figuras del mundo latino o grecolatino en general vais a ver que no hay tantos romanos y de hecho que está bastante lleno figuras que vosotros pensáis que si yo digo, por ejemplo, el nombre de San Agustín, la gente se impresiona. Tú dices San Agustín y te imaginas a un señor así blanco con su sombrero de obispo, con barba blanca ese señor era un númida, nacido en Cartago, descendiente de númidas que él mismo se llamaba a sí mismo en sus cartas, él mismo se llamaba a sí mismo africano y que hablaba con orgullo de la cultura cartaginesa y la cultura norteafricana. Y él emigra, o sea, él viajó por el Imperio, de hecho acabó en Italia, etc. Y así lo hicieron muchísimas otras personas que estaban esparcidos a lo largo del Imperio. ¿Hay grafitis en Pompeya de africanos que estaban viviendo en Pompeya que firmaban sus grafitis diciendo que eran negros? O sea, vamos a ver, en esos mismos grafitis, ahora que los traigo al caso, en esos mismos grafitis están también escritos que había mujeres negras por todo el Mediterráneo, concretamente en Pompeya parece que había una buena pandilla de mujeres negras viviendo. Y lo mismo pasa en otras áreas. Si os digo, por ejemplo, el nombre de Apuleyo, tú dices Apuleyo y te suena a ti Apuleyo, si el asno de oro, literatura latina, ese era otro númida, que era también del norte de África y que hablaba latín y escribía en latín, pero él era norteafricano. Y ese señor tendría la cara del tío que te pone a ti el kebab a las 2 de la mañana con todo el morado después de las 15 copas. Aquí en Sevilla había un templo a Isis, que es una diosa egipcia, y en el muro de Adriano hay un templo a Mitra. Y Mitra era un dios persa, que no es que fuera... es que era de más allá del Imperio Romano. Por no hablar de Jesús, que era un tío de Judea, de allí del culo del Imperio Romano, que acabó por todo el Mediterráneo. Y esto es algo, esto es una característica que Europa ha perdido, creo yo, o Europa ha perdido a lo largo del siglo a partir. Yo creo que una vez se acaba la Edad Media, yo creo que esta característica se acaba. Y en cambio, los diferentes califatos del mundo islámico, en el mundo islámico, sí han mantenido esa costumbre romana de ese multilingüismo y ese multietnicismo. De hecho, en Historia de Al-Ándalus, en el curso de Cultura y Religiones, muchas veces lo digo, aquí en el mundo islámico, en la Hispania islámica, había muchísimas etnias. Es que había verberes, es que había árabes, es que estaban los latinos, que no se fueron. Los cristianos latinos seguían aquí, los mozárabes, igual que estaban los godos. Hay historiadores gordos, como Ibn al-Khuti, que es hijo del godo, literalmente, es que no puede ser el tío más claro. Aquí había germanos hablando árabe, aquí había eslavos, que vinieron aquí, sobre todo durante el siglo IX, siglo X, vinieron eslavos. Aquí en la península, en el mundo, en la parte islámica de la península, en la Andalus, aquí había eslavos, había verberes, había árabes, había judíos, había latinos, que no se habían ido, los mozárabes, y Dios sabe qué más cosas. Dentro del propio mundo islámico, si pensáis lo que fue el mundo islámico, es un mundo mucho más poliétnico y multicultural y multilingüístico de lo que os podéis imaginar. Es que pensad, por ejemplo, aquí en España, Ibn Hassan, que es como grande pensador de la filosofía islámica en España, pero ese era latino, ese no era árabe. O sea, tiene nombre árabe porque su padre se cambió de nombre, porque su padre se convirtió al islam. Su padre, vamos, no su tatarabuelo, no, no, su padre se convirtió al islam. Y por entrar en la corte, o sea, no se convirtió porque estuviese particularmente convencido. Ibn Hassan era latino, era mozárabe, era un señor latino que estaba aquí, que hablaba árabe y escribía en árabe, pero él era latino. Pero es que después tenemos, por ejemplo, si nos vamos a oriente, al-Farabi, como lo llaman allí en árabe el segundo maestro después de Aristóteles, uno de los padres fundadores de la filosofía islámica. Ese era turco, igual que Avicena era persa, el principal personaje del mundo político islámico medieval, que nosotros recordamos, Saladino, las cruzadas. Saladino no era árabe, Saladino era kurdo. Es más, os digo, el fundador del Egipto moderno, Mehmet Ali, que fue el que entró en Egipto después de haber sido expulsado Napoleón y crea ese estado semi-independiente de Egipto, que es de facto un estado independiente al final. Mehmet Ali, fundador de la dinastía egipcia hasta la expulsión de los reyes de Egipto en los años 50 con Nasser, ese tío no era egipcio, era albanés. Igual que Matrachi, que es uno de los matemáticos más importantes del imperio otomano del siglo XVI, ese tío era griego, porque los otomanos mantuvieron, tanto los califatos sucesivos como los otomanos, mantuvieron la forma clásica imperial romana, que es el multilingüismo y la multietnicidad, o no sé cómo decirlo, multietnicismo, no sé, pero la variedad lingüística, religiosa y étnica dentro del imperio sin que eso causase ninguna fricción. Las persecuciones que hubo aquí en Europa, que aquí hemos dicho, aquí ha habido persecuciones de judíos y expulsión de judíos, después hubo la expulsión de los moriscos, pero es que en Francia hemos tenido, por ejemplo, acordados del episodio de los hugonotes en Francia, acordados, por ejemplo, las persecuciones contra los católicos en Inglaterra. Ese tipo de persecuciones, ese tipo de expulsiones, por ejemplo, como la de los judíos, los moriscos aquí, y por no hablar de las incontables que han sufrido los judíos, y otra mucha gente, o nuestros intentos, por ejemplo, de catolificar a la tierra, a las gentes que vivían en Flandes, en el Flandes español. Esos intentos, esas políticas son totalmente absurdas, incomprensibles desde el punto de vista de un emperador otomano. El propio Mehmet II, que fue el que entró en Constantinopla y conquistó Constantinopla. Él era mitad griego, su madre era griega. Mehmet II hablaba griego. Y después de esto tenemos otro segundo problema, bueno, o tercero o cuarto, yo no sé cuántos problemas hay, pero bueno, tenemos otro problema, y es que, claro, una vez el mundo occidental empieza a colonizar los mundos no occidentales, empezamos una segunda fase importantísima, que es la hostia. Es que, pensad que... ... ... ...